Mira, San Bernardo del Viento, le vamos presentando la siguiente situación. Como pueden ver, se ha bloqueado la vía porque se están pasando garras y levantando un polvo que está generando gripa y pulmonía. Lo que le pedimos al gobierno de este municipio es que nos envíen dos carros de tanque al agua por lo menos al día. Para Morphidoria, el reporteo digital en los Estados Unidos.